El peligro en la carretera en el kilómetro 47 entre Freire y Villarrica fue detectado en un ducto de acero que fue instalado hace más de 20 años y a través del cual escurren las aguas de un estero que cruza la ruta. Ante esta situación, para evitar un eventual accidente, el Ministerio de Obras Públicas decidió intervenir y realizar los trabajos de reparación de inmediato. Efectivamente, hemos tomado la decisión de aprovechar este fin de semana largo y trabajar de manera preventiva, ya que la asesoría, la inspección fiscal detectó un eventual y posible socavón que podría ocurrir en cualquier momento si tenemos lluvia fuerte, ya se estaba socavando, ya se estaba atrizando el pavimento y para prevenir un accidente eventual tomamos la decisión de trabajar este fin de semana intensamente, queremos el día lunes restablecer el tránsito normal. El Ceremi del MOB indicó que equipos técnicos del Ministerio en la región están revisando las condiciones de seguridad en distintas rutas de la Araucanía, para detectar daños y fatiga de material y así actuar preventivamente en la reparación. Esta carretera está siendo inspeccionada y hace un mes por la asesoría se la hemos pedido, lo mismo la ruta 5 Sur y las principales rutas las estamos haciendo una revisión completa de las alcantarillas, algunas tienen 15, 20 años y puede haber fatiga de material y causar un accidente. No queremos que ocurra en nuestra ruta lo que ocurrió hace algunos años en el sur, donde se provocó un socavón en la noche, con lluvia y muchos vehículos cayeron y hubo accidentes, hubo fallecidos. Tenemos que prevenir este tipo de situaciones. Los trabajos en la ruta principal en dirección a las comunas de Villarrica y Pucón se prolongarán hasta el domingo. El tránsito se habilitará esa misma tarde o el día lunes. A través de caminos rurales se mantiene la conectividad terrestre con la zona lacustre de la región.